25 de Julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente El sentirse afromexicano o afrodescendiente Antes de ese 2011 yo me autodiscriminaba Yo no me gustaba verme a un espejo y verme mi color de piel Porque por parte de mi mamá ella es indígena y por parte de mi papá es afrodescendiente Me inclinaba más por el por qué no saqué el color de piel de mi mamá Pero en ese entonces hubo un encuentro de los pueblos afromexicanos en Charco Redondo en el 2011 Empezaron a platicar sobre qué era afromexicano, qué es lo que englobaba la cultura Y ahí yo me fui identificando y como que yo solita me fui saliendo de ese concepto feo que tenía de una mujer afrodescendiente Me empecé a meter más, empezamos a hacer consejos afromexicanos aquí en mi municipio Me empecé a empapar más, que era la etnia afrodescendiente, la etnia negra Me empezó a gustar lo que era mi cultura, mi gastronomía, mis danzas Hombre, yo me enamoré de mis danzas Y de ahí empezamos con el Instituto Simón de Beauvoir en el 2015 Ahí nos empezaron a formar más desde la vestimenta, desde el cabello Mi cabello es rizado, antes yo nada más me agarraba, me hacía una bolita en la cabeza y ya no Ahorita ya no, yo ya adoro mi cabello Ya me empecé esa pertenencia hacia mi cultura afrodescendiente Y yo desde entonces empecé a estudiarle amarme tanto a mí misma como a mi cultura Radio 710 Por la igualdad de género y la justicia social